Totalmente cierto, lo que correspondía, la licencia por vía manifiesto, como le he dicho en varios espacios, lo hemos otorgado en la nacional, ¿por qué? Porque llevaba cinco años operando con licencias temporales de la gobernación y el mismo municipio pidió a la nacional intervenir y dar una licencia permanente. La vida útil del proyecto, como todos sabemos, es desde el inicio hasta el final. El inicio fue el 2004, por lo tanto el final fue el 2017. En este momento, en opinión nuestra, el relleno sanitario está operando sin licencia ambiental. Sin embargo, de acuerdo a la normativa, lo que correspondió fue que el municipio, en el momento del accidente, hubiese comunicado inmediatamente a la gobernación y le hubiese presentado a la gobernación un plan de contingencia, cosa que no ha hecho. Ha enviado efectivamente una nota con un plan de contingencia de la empresa a nosotros, sin embargo, no hay ningún informe del gobierno municipal, no hay un informe aprobando ese plan de contingencia. Yo les pediría que esperemos esta tarde en la que el ministro de Medio Ambiente y Agua, don Carlos Ortuño Llanes, va a hacer la exposición completa del informe técnico que se ha emitido por parte de la nacional. A una semana del deslizamiento del relleno sanitario de Alpacoma, donde se movió más de 850 toneladas de basura, provocó que comunarios del municipio de Achocalla bloqueen el ingreso al relleno sanitario en solicitud a la alcaldía de La Paz de cerrar dicho relleno. Esas movilizaciones provocaron que en La Paz, por falta de un plan de contingencia por el burgo maestre paseño, se genere la falta de recojo de basura en las calles y los centros hospitalarios, los cuales provocarían la generación de infecciones en los hospitales, señaló el presidente del colegio médico. Sí, en este momento los desechos patógenos de los hospitales son los que nos preocupan porque no hay donde dejarlos y esto pues lo que contribuye es a una infección nosocomial, ¿no es cierto? Y eso es por eso decimos hoy día que las autoridades deberían sentarse a dialogar y darse un plazo de seis meses para construir otro botadero y dar las condiciones a la población. Además, el viceministro de salud informó que la falta de recojo de basura en La Paz está generando la acumulación de residuos patógenos, es decir, basura hospitalaria, en establecimientos de salud de La Paz, por lo cual se realizará un análisis con la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de corto plazo para tomar las determinaciones para evitar infecciones en esos establecimientos. Bueno, justamente hoy día tenemos las reuniones con las UCI, esperamos que ellos también inviten a los entes gestores, vamos a hacer las consultas porque hemos recibido dos reclamos, preocupaciones, manifiestas de los entes gestores y así que ahora mismo estamos tomando las acciones para ver cuál es la condición del almacenamiento de los desechos hospitalarios en los hospitales de las cajas, pero también vamos a ver qué está pasando con los desechos hospitalarios en los hospitales públicos. En ese sentido, hoy día estamos tomando las acciones, estamos cruzando la información conforme a los reclamos que hemos tenido de los entes gestores para ver qué está sucediendo y respectivamente, bueno, esta problemática tenemos que resolverla en conjunto, ¿no? Tenemos que dar soluciones de nuestra parte para alertar a la población, para ver qué podemos hacer con los desechos hospitalarios que no están siendo evacuados de los hospitales y esperamos de que el municipio también pueda tener ya una acción al respecto para evitar esta acumulación. Los hospitales no pueden almacenar por mucho tiempo este tipo de desechos. La empresa La Paz Limpia recoge alrededor de 600 toneladas de basura al día, las mismas que no son almacenadas en el relleno sanitario por falta de un plan de contingencia del municipio paseño. No solo preocupa el tema de los centros hospitalarios, de las clínicas por la acumulación de basura, también se está pidiendo un informe a la Defensoría de las Niñas para ver la situación de los niños que se encuentran en inmediaciones del relleno sanitario. Nosotros hemos solicitado un informe a la Defensoría de las Niñas para que nos informe en el marco de las competencias en la ley 548 en qué estado de situación de salud estuvieran nuestros niños justamente de la zona y verificando. Y vamos a asistir en los próximos días, de acuerdo a este informe que nos responde a la Defensoría, entrar en una comisión de la manera más inmediata. Defensoría nos pueden dar un informe dentro de 48 horas, un informe pormenorizado. Nosotros de acuerdo, lo importante es la situación de los niños, ¿no? El estado de salud de los niños, primeramente queremos ver el informe y no todavía anticipar tal vez hecho de acuerdo a un informe que no tenemos conocimiento. Si hubiese sido, si hubiese realmente, si existe vulneración de derechos, nosotros vamos a presentar nuestras denuncias ante el juzgado competente.